Gracias. A continuación les voy a presentar un PowerPoint que trata de resumir un poco la cuestión que analizo en la tesis doctoral. Permítanme un momento. Aquí está. Las problemáticas que enfrentan varias regiones de México y es el problema de las fuentes. Entonces mi asesora me recomendó que al no abocarme solo a un tema, a una región, a algo local, podría ser una tesis comparativa. A la par también tenía mucho en la cabeza, rondaba la idea de la modernidad, siempre a partir de 1812, el liberalismo, temas claves de la historiografía mexicana en su conjunto. Sin embargo, entonces se me presentó un problema que fue, bueno, si no puedo ver esta cuestión centralista macro, ¿por qué no abocarme a algo más concreto y más concreto? Que fue la formación, sí, por un lado, de abogados, pero también comparándolo con otra región. Entonces, gracias a la ayuda de mi asesora, comencé a pensar qué otra región podría estudiar a la par y me di cuenta que estaba muy cercano a cierta historiografía como fue la de Zacatecas, que tiene mucho, mucho, mucho valor en fuentes, en contraposición a Mérida, o sea, que tiene un desbalance historiográfico en algunas cuestiones temáticas medulares. Bueno, el problema de tesis entonces fue planteármelo así, ¿cómo proyectó cada élite regional la configuración del estudio de la jurisprudencia? ¿Qué vínculos, redes o nexos se crearon entre los profesores y estudiantes en estos establecimientos? ¿Y cómo este entramado incidió en la configuración del poder político en cada región? Fue así como llegué a plantearme el estudio de la formación de abogados en dos establecimientos educativos, la Universidad Literaria de Mérida, Yucatán y el Instituto Literario en Zacatecas. Ambos muy distantes el uno del otro y, por lo tanto, tenía que empezar a ver qué tipo de vínculos podrían establecerse en un grupo de letrados, de abogados, que en este caso tendrían que comenzar a aparecer en la escena política a partir de 1812. Entonces, mi interés fue comprobar cómo inciden estos abogados en los poderes políticos y administrativos en estas primeras tres décadas que son complicadas, no sólo por la obtención de la independencia política, sino de las autonomías que cada estado va teniendo con respecto, no sólo al centro, al altiplano, a la Ciudad de México o, en el caso de Zacatecas, a la Audiencia de Guadalajara o la Ciudad de Guadalajara. El análisis que hago en esta tesis me permitió identificar similitudes, diferencias y convergencias que existieron en el desarrollo regional de dicho saber de la abogacía. Esto me permitió comprender cómo los letrados actuaron ante los retos que les presentaba la construcción de un gobierno, primero local, luego estatal, luego nacional, en contraposición a un orden corporativo y monárquico que tenía sujetos por medio de jurisdicciones la formación de abogados en dos principales zonas, Guadalajara y la Ciudad de México. Por tanto, el objetivo general de la tesis fue identificar a los grupos de poder que participaron en la administración educativa de ambos territorios. Ese objetivo general se trasluce entonces en objetivos particulares, identificar diferencias y similitudes tanto en los programas de estudio como los requisitos para ingresar en las corporaciones o en las instituciones regionales, al igual que el tipo de financiamiento que cada estado otorgó para la formación de una profesión liberal como era la de los abogados en la época. Reconstruir la colaboración de los diversos individuos para crear una universidad o un instituto es lo que se puede observar también en la tesis. Y fue uno de los objetivos que también me marqué a desarrollar en la tesis. Identificar a los individuos o familias que participaron desde la abogacía en la construcción de un orden judicial y educativo fue también otro de los objetivos secundarios a realizar. A lo largo de la tesis, reconstruir las diferentes personalidades que participan, ya sea rectores, profesores, alumnos o saberes, me llevó a ver la particularidad local para después de haber construido ambos procesos, ya revisarlos comparativamente y enmarcar las experiencias regionales a las que esta tesis se aboca. Evaluar el peso que tuvieron los abogados en cada región puede parecer muy particular. Sin embargo, lo que traté de evidenciar también fue una construcción desigual. Tanto el modelo monárquico había privilegiado dos audiencias, las cuales habían mantenido por jurisdicción la formación de abogados, hizo muy complicado el desarrollo de la abogacía en las regiones durante las primeras décadas del siglo XIX. Entonces, lo que alcanzo a evidenciar en algunos momentos en la tesis son las relaciones clientelares que llegan a aparecer en ambas regiones y que indirectamente comienzan a crear un tejido hacia la Ciudad de México o, en su defecto, hacia un ámbito de lo local. Como metodología, el uso de la historia comparada a partir de la teoría de redes, es decir, las redes locales me permitieron primero ver cuáles fueron los personajes que participan en cada corporación o institución para después comparar a partir de una metodología como la que usó o nos brindó en algún momento Mark Bloch la organización y la profundización de un saber histórico. De acuerdo con Mark Bloch, hay cinco puntos a ver siempre en una historia comparada. Lo primero es sugerir investigaciones. Esto quiere decir superar a veces las barreras ideológicas para fundamentar aún mejor los desarrollos particulares de cada objeto de estudio. Esto a la larga nos va a permitir explicar las supervivencias y la interpolación entre las curvas de evolución de cada región, algo que intento ver y que se ve mucho más mejor en Zacatecas que en Yucatán. Ahorita lo mostraré. Lo que me permite también ver esta metodología comparada son las influencias. En este caso, la influencia que uno percibe, o que al menos yo percibí, fue, por un lado, sí, de todo un bagaje de la formación del derecho hispánico que pervive todavía hasta la cuarta década y aún podríamos decir que empieza a fenecer después de la guerra con los Estados Unidos y que empieza a particularizarse más a partir del triunfo liberal. Esas influencias, ¿cómo enmarcan a los abogados de una o de otra manera en su desarrollo político particular? Esto también permite ver las filiaciones conforme a ideologías o a libros o a pactos que se dan entre el grupo de abogados. Este tipo de similitudes y diferencias nos permite, entonces, particularizar de diferente forma y a la vez generar nuevas preguntas para el estudio de la abogacía en México. Bueno, la tesis se encuentra dividida en seis capítulos. El primero busca responder a la pregunta ¿por qué se volvió necesario formar abogados después de 1824 en ambos estados? Aquí de lo que trato de ver y de abocarme es sobre todo construirle al lector un marco geográfico que vea las diferencias que existen, no solo en el ámbito del clima, de la comida, sino también del orden que existía antes de 1824 conforme a los abogados. Al no existir corporaciones que los formaran a los abogados, sino bachilleres, allí habría que entonces enmarcar el desbalance que existía justo en la formación de cada estado que componía o que compondrá al estado mexicano antes de 1824. En este capítulo también explico muy bien las dos formas de justicia que van a pervivir a lo largo de la primera mitad del siglo XIX. Ahondaré eso más adelante. El capítulo 2 explica las características de las corporaciones educativas de cada región. Esto lo que nos permite evidenciar es, por un lado, el modelo de financiamiento educativo para la formación de abogados en Yucatán que proviene de un modelo mixto entre la iglesia y el gobierno yucateco. Mientras que para Zacatecas lo que alcanzamos a observar es un financiamiento sí público en el cual la iglesia no interviene y sin embargo tiene que independizarse del modelo burocrático y administrativo de Guadalajara. Mostrar al lector las diferencias en este modelo particular me tendría o me tuvo que orillar a ver dos cuestiones. La primera, ¿por qué había cierto control y rigidez sobre la formación de abogados antes de 1821 en las regiones de México y a qué se debía ese control en la formación? Y para eso traté de explicar o trato de explicar cuál es el control que tenía la Ciudad de México y la creación del Colegio Nacional de Abogados que desde aquí trató de controlar en algunos momentos esa formación de los grupos letrados. Entre eso, encontré diferencias en el lenguaje. Justo las fuentes nos remiten en el caso de Yucatán a hablar de un modelo de tránsito muy largo. ¿Por qué? Yucatán, si bien había tenido la experiencia de una universidad jesuita en el siglo XVIII para el siglo XIX buscó tener ya una universidad con un carácter ilustrado. La característica más importante es un término como lo literario. La Universidad Literaria de Mérida, Yucatán aún en su fundación poseía las características de ser o de tener en las fuentes aún apelando al antiguo régimen decir nosotros en la fábrica material de la universidad literaria estamos formando cuerpos letrados. Esto llama mucho la atención porque si bien la universidad se forma en 27 está fundada bajo características de antiguo régimen. Esta palabra la fábrica material apela aún al orden corporativo que si bien es 1824 pervive en el imaginario yucateco. En relación al Instituto Literario y otra vez el término lo literario Zacatecas ya es una institución en su instituto perdón Zacatecas ya es completamente la definición la definición de Instituto Literario ya define la secularización del espacio y el lenguaje de un orden educativo es decir el ideal de las casas de estudio que también hubo en Yucatán y del Instituto Literario ya empiezan a hablar en el lenguaje de establecimientos ya no se apela a la fábrica material con la cual se idealizaba el modelo monárquico en la formación letrados aquí ya se habla de establecimientos de institutos y si bien parece un problema minúsculo en las fuentes presenta la gran diferencia a ver más adelante bueno en el capítulo 3 el capítulo 3 trato de explicar qué es lo que sucede con esta fundación de la Universidad Literaria de Medida Yucatán Yucatán al estar mucho más separado del altiplano o de la audiencia tuvo que crear un modelo mucho más autónomo de educación de sus propios cuerpos letrados qué quiero decir con esto al ser cabecera de obispado la iglesia tiene un fuerte predominio en la organización y definición política de grandes sectores de la población no sólo eso habría o hay mucho que ver conforme a qué es lo que significó la independencia yucateca para el desarrollo de un cuerpo letrado con características eclesiásticas o tradicionales lo que hice entonces fue reconstruir la historia de esta universidad que si bien ha tenido otros trabajos uno de los problemas había sido que no se había mostrado cuál era la organización administrativa de esa universidad cuál era la característica de que tuviera un rector un adjetivo de antiguo régimen en lugar de un director como sucede en Zacatecas entonces lo que hago en este capítulo es revisar los datos reconstruirlos también de rectores profesores y alumnos que forman parte de ese orden social al interior de la corporación universitaria en esta imagen les muestro en dónde se encontraba la universidad literaria en este caso lo podemos ver en la esquina inferior izquierda el lugar que ocupaba la universidad y si bien podemos ver todo el conjunto corporativo catedral palacio episcopal seminario conciliar del lado derecho y la universidad en el lado izquierdo actualmente la universidad literaria se encuentra en ese mismo espacio bueno no la universidad la universidad fenece en la segunda mitad del siglo XIX y da paso a otra pero aquí fue donde se llevó a cabo la mayor parte de las reuniones de los abogados y las clases las cátedras también bueno a partir de reconstruir la vida al interior de la universidad logré también reconstruir y realizar el espacio de movilidad y a los personajes más importantes que participan al interior de esta universidad uno de los más importantes que a mi gusto le doy cierta relevancia a la tesis pero que me sería todo un trabajo aparte es Domingo López Somoza un abogado español que llega y se introduce en la universidad literaria y a partir de él se introduce todo un cuerpo letrado y toda una modernización de la abogacía que no existía su formación en Yucatán hasta la llegada de este personaje que es el que administra dirige y hace los exámenes e imparte cátedras a los personajes también tenemos a otros de relevancia entre ellos a Justo Sierra O'Reilly un personaje que se ha visto por la historiografía yucateca como que estudiaba en el Instituto Literario de Yucatán y sin embargo cuando uno busca las fuentes pues no es así bueno el capítulo 4 trato de explicar las dificultades que existieron para la formación de abogados en Zacatecas a diferencia de Yucatán en la cual había que construir todo un andamiaje historiográfico y también de fuentes Zacatecas había ya contado con un avance notable en el desarrollo de su historiografía en la educación superior o si lo queremos ver desde otra perspectiva en la formación de sus abogados trabajos como el de Rosalina Ríos o el de José Luis Acevedo Hurtado me permitieron no solo avanzar un poco más sino profundizar en el análisis de otras situaciones en las cuales los abogados no habían sido vistos gracias a esos trabajos pude entonces ver la diferencia secular con respecto a medida de no existe aquí la figura del rector existe aquí la figura del director un adjetivo que parece muy fino pero que en esa delgada línea se encuentra la visión secular de un orden civil en contraposición a un orden eclesiástico en tránsito todavía bueno a diferencia de Yucatán que tuvo su casa de estudios y la cual ha sido trabajado y mencionado por mi asesora Laura Machuca la casa de estudios de Jerez no fue tan breve o no tuvo un periodo de vida tan breve como sucedió en Yucatán aquí la casa de estudios brindó como la organización para dar tránsito al desarrollo del instituto literario de Zacatecas aquí se alcanza a notar cierta diferencia que no solo se observa en la región sino en la configuración y en la particularidad del desarrollo de la abogacía en Zacatecas con relación a Yucatán las fuentes en el caso Zacatecano me permitieron ver no solo la movilidad y la composición de abogados que hubo en esa región a diferencia de Yucatán y la universidad que se encuentra muy cerrada en su formación la península llega a ser a veces muy como llamarlo como una esfera en la cual se mantiene un orden letrado muy fijo Zacatecas brinda una movilidad que también puede ser muy complicada para tratar de agarrar algunas fuentes o algunos objetos para su estudio en particular entre los años de 1820 y 1829 podemos ver que los abogados en Zacatecas en su mayoría vienen de Jalisco o de San Luis Potosí y hay muy pocos que son naturales o nativos o originarios de Zacatecas para los años de 20 20 20 de 30 39 podemos ver que la movilidad que ha generado la creación del Instituto Literario en contraposición a Guadalajara se comienza a dar o con mayor fuerza no solo empieza a reducirse el número de estudiantes que provienen de Jalisco sino la formación de los abogados Zacatecanos comienza a expandirse entre 1830 y 1839 se observa este proceso para 1849 podemos ver la reducción de la movilidad de estados o de personajes adyacentes como sucede con Jalisco o como sucedía con Durango entonces este tipo de fuentes lo que me permitió fue así darle un sentido a la tesis en contraposición a un orden mucho más abierto en la formación en Zacatecas que en Yucatán sin embargo la influencia o las influencias ideológicas de donde provenían para el capítulo 5 tenía la curiosidad de saber bueno qué orilla a ambos estados no sólo a formar abogados sino a formar administradores aquellos que tendrían que imponer una nueva lógica de estado que tendrían que participar en la elaboración de constituciones entonces un saber que me parece que empieza a unificar a los abogados no tanto en una visión conservadora o liberal sino en la administración y configuración de un gobierno fue la economía política a este saber de la economía política le hago un rastreo para intentar ver qué es lo que les brinda en su formación a los abogados entonces no sólo a partir de la participación de esa idea de en un abogado yucateco sino en zacatecas comencé a rastrear a este saber ingresando en diferentes lugares del país gracias a eso entonces logré darme cuenta que entre las décadas de 1820 a 1840 comienza a usarse a un autor europeo en diferentes regiones de México promoviendo este saber de la economía política su curso de economía política de Álvaro Flores Estrada se empieza a repartir en diferentes regiones de México si bien algunas de las bibliotecas que conocemos en el país han perdido tomos o han tenido otro tipo de problemáticas se pueden encontrar todavía las primeras ediciones de este trabajo en algunos estados de México a mí me llamó mucho la atención que si bien en Yucatán no se encuentra esta edición lo genial es que se cita la edición en un grupo de libros que vienen de Europa y que aparecen en la biblioteca particular de uno de sus primeros gobernadores yucatecos esta biblioteca es de Tiburcio López Constante en el caso de Zacatecas podemos encontrar una tercera edición de este libro en la biblioteca Armando Olivares en Guanajuato podemos encontrar una primera edición y en Oaxaca también aquí lo que me pregunto es ¿por qué este saber es importante en la formación de abogados y trato de resolverlo no sólo mostrando las características que va a brindar este saber en la administración del estado sino ¿por qué es promovido este saber por un personaje como Lorenzo Zavala hacia las diferentes regiones de México? Entonces creo que poco caso se ha hecho en la historia de la educación a las influencias y a los autores que si bien contamos ya con trabajo sobre esto en los estados de la república es necesario ver estas influencias para de una forma más consistente ver las diferencias que nos dan una cierta originalidad y a la vez un conglomerado de ideologías en la época y que pese a ese conglomerado y que pese a esas grandes diferencias se creó un estado bueno en el capítulo sexto ya trato de aterrizar aún más en la cuestión social de los abogados en ambas regiones en este caso uno de los personajes que busqué en el rastreo de Yucatán apareció en Zacatecas al principio como buen historiador no me podía creer que una persona atravesara más de dos mil ochocientos kilómetros del país para llegar a trabajar o para llegar a educar o a participar en la formación de otra región entonces me pareció maravilloso no sólo entender la vida de un personaje sino ver a un letrado moviéndose de una región a otra en una época tan conflictiva en una época de guerra para consolidar el desarrollo del derecho y a la vez también ver los intereses que lo movieron a hacer eso entonces lo que hago aquí es exponer el ascenso político tanto de Manuel Roberto Sanzores Correa el yucateco como de un personaje ya muy trabajado pero que al final nos permite ver la participación de ambos sujetos en la construcción de los estados la comparación de su ascenso político burocrático nos lleva a ver cómo se fueron consolidando nuevas rutas no sólo del saber de la abogacía en México sino los intereses particulares para formar o un orden jurídico estatal o una clientela política que participe de formas distintas en los gobiernos a los cuales analizó la tesis bueno lo que intento hacer a grandes rasgos con esta diversidad de capítulos y de temáticas trato de no someter mi historia a la visión del altiplano por el contrario al altiplano lo pongo en una dimensión si bien centralizadora no como el orden que define la autonomía en la formación de cuadros administrativos locales o estatales sino como el altiplano como un centro aglutinador de redes de un orden de poder y también de una reorganización del aparato jurídico que está en construcción después de haber realizado o después de haberse realizado y la independencia política de México bueno a grandes rasgos esto es lo que muestro en la tesis y pues hasta aquí me quedo doctor Uri Ministro un saludo de de un saludo que ... se Gracias. 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 Gracias.